Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es una review sobre el nuevo eyeliner de Benefit es el Day Real Push Up Liner y bueno es la primera vez que yo lo veo utilizar así que va a ser un poco como una reacción en directo a ver que tal funciona, a ver que tal me apaño con él de momento tiene muy buena pinta, todo lo que he visto con él, a mis compañeras, o sea me parece una pasada estará a la venta a partir de primeros de julio nos comentaron y bueno os comento que os paséis por el blog que va a haber pues como una review en profundidad un poquito con swatches y demás y bueno vamos un poco allá como veis este es el formato, se desenrosca para abrir y aquí ya tengo yo un poquito sacado de producto de cuando estaba haciendo los swatches es como si fuese un pincel biselado pero es de silicona lo cual tiene muchas ventajas yo os comento estos swatches los hice ayer por la mañana y he estado frotando con toallitas, me he duchado, nada, no se llega a ir del todo entonces aconsejan quitarlo con su desmaquillante que lo tenéis todo en el blog os lo he dejado todo escrito entonces bueno aquí como veis ya tengo un poco de producto entonces que no sobresalga mucho no sé si podéis ver es un poquito lo que hay entonces al ser de silicona lo bueno que tenemos es que por mucho que apretemos no nos va a hacer el trazo más gordo entonces está bien porque no vamos a acabar con eyeliner súper gordo entonces el trazo es súper limpio no sé cómo enseñaroslo pero bueno en la web lo tenéis mejor lo voy a dejar un poco secar y luego os enseño como con una toallita es imposible quitarlo vamos allá bueno sabéis que tengo ahora mismo extensiones de pestañas o sea no llevo prácticamente nada en la cara llevo el positint y el high beam y en los labios el positint y ya está entonces la verdad es que las extensiones de pestañas es un inventazo ya os hablaré de ello durante esta semana en la web entonces a ver qué tal me apaño un poco porque tengo ahí como bastante salvaje el ojo bueno yo siempre empiezo del exterior hacia el interior lo que voy a hacer primero es rellenar un poquito la línea de pestañas veis que como el trazo es como súper limpio vamos a hacer un poquito la línea de pestañas y ahora yo lo que hago es que justo desde aquí debajo donde está la línea de pestañas inferior no sé si está enfocando bien tiro en diagonal para que me haga un poquito del ojo almendrado lo relleno y voy a hacer también toda la línea interior digo más o menos hasta la mitad del ojo y relleno realmente es como si fuese un eyeliner en crema pero dentro de este envase digamos no es líquido es gel y me está pareciendo un inventazo me gusta mucho porque la verdad es que queda súper definido y lo veo muy muy fácil de usar yo creo que esto va a ser el invento del año en la línea de agua no me coge producto lo voy a intentarlo quería intentarlo pero no me ha dejado paso al otro ojo le doy solamente un giro porque no me interesa que salga mucho producto porque si no me hace como bolita y vamos allá y vamos allá y vamos allá hacer tú bolita vamos allá y vamos allá y vamos allá y vamos allá vamos allá Gracias. Así veis como queda, bueno lo he hecho bastante exagerado, supongo que en próximos vídeos lo iré haciendo más estilizado, iré cambiando un poco la forma para que lo veáis. Voy a rellenar con un lápiz negro toda la línea de agua, la inferior y la superior. Bueno pues así veis como queda, la verdad es que es un negro súper intenso, me parece una pasada. Creo que el aplicador es cómodo pero lo que le veo de malo es que como te equivoques la has liado, porque es que no se mueve. Por otro lado me parece perfecto para este verano, para poder ir a la piscina o bueno yo que sé a la playa si os apetece. Yo por lo general no me maquillo para ir a la piscina o a la playa, pero si por ejemplo vas a la piscina a unos amigos, que sea por ejemplo yo que sé barbacoa o una fiesta o algo así, pues la verdad es que está muy bien poder ir un pelín maquillada y que no se te mueva después si te bañas o cosas así. Pero bueno, lo seguiré probando, esa ha sido así como la primera vez, la verdad es que lo he hecho bastante dramático y me curo en salud de liarla, haciéndolo un poco más ancho. Espero que os haya gustado. Os voy a enseñar para desmaquillar, está el Day Real Remover. Entonces cojo una pequeña cantidad, como un granito de arroz, un poco menos, y lo voy a poner en una de las líneas. Y lo dejo ahí un poquito. Comentaros que bueno, como pareja perfecta tendríais la máscara de pestañas, la Day Real. La tenía preparada. Sabéis que es una de mis máscaras favoritas, es de gupillón de silicona. Me gusta mucho porque al tener también pinchitos justo en la punta, pues viene muy bien para llegar desde la raíz de las pestañas. Yo como tengo las extensiones de pestañas, no las maquillo, pero digamos que han creado la pareja perfecta con estos dos productos. Y ahora ya sí, mirad, cojo una toallita húmeda. Y veis como en la que he puesto el remover, que tampoco es que haya puesto mucho, he puesto muy poco. Sí que se quita el producto, pero es que se queda ahí, es que ya hay que frotar para que salga bien y no termina ahí de salir de todo. Ya os digo que este es un swatch de ayer y ahí sigue. Menos mal que tengo el remover porque vamos, es que no se quita. Así que nada, no olvidéis pasaros por la web, no olvidéis pasaros por la web, allí tenéis muchas más cosas. Espero que os haya gustado, ya me comentaréis si os vais a animar, si hacéis algún look con este eyeliner, dejádmelo en los comentarios para ver yo también a ver qué tal os sale. Yo como he sido la primera vez, pues ya os digo, lo he hecho ancho para curarme en salud. Pero queda muy bien porque queda la mirada así como felina y a mí la verdad es que me gusta mucho personalmente. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.